Música Negra, 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 carverona Negra, negra, dulce y baila suya Negra, 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 carverona Negra, negra, dulce y baila suya Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Tú mueves la cintura Con mucho movimiento Y yo también lo siento Güepa, eh, con mucha sabrosura Y yo también lo siento Güepa, eh, con mucha sabrosura Negra, 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 carverona Negra, negra, dulce y baila suya Negra, 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 carverona Negra, negra, dulce y baila suya Y cuando estás bailando La gente se amotona Y cuando estás bailando La gente se amotona Y te sigues gritando Güepa, eh, negra, carverona Y te sigues gritando Güepa, eh, negra, carverona Negra, 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 carverona Negra, negra, dulce y baila suya Negra, 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 carverona Negra, negra, dulce y baila suya Y así como Y así como Movimiento negra Señores, ahora yo les voy a preguntar Si entienden el idioma en que voy a cantar Les digo que si no lo llegan a entender Conmigo ustedes lo pueden aprender Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Este es un idioma complicado Para aquel que no lo sepa hablar La verdad es que es bastante enredado Ahora yo se lo voy a explicar Yo por Memoyer y Aguara Aguara disimir se moyer Aguara disimir remoyer Inglés costeño se llama Les costeño se llama Les costeño se llama Les costeño se llama Yo tengo una borra fuerte que me da mucho trabajo Yo tengo una borra fuerte que me da mucho trabajo Cuando la pegó del carro Cuando la pegó del carro Sin empezar a dar el relajo Guana Sea que te monte Guana No se te tarugas Guana Si llegamos pronto Guana Cada equipo es dura Muévete Múivete Muévete 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 Uy Le puse el nombre de Guana Va a llamarla por su nombre Le puse el nombre de Guana Va a llamarla por su nombre Y la burra condenada, tribunando me responde Y la burra condenada, tribunando me responde Juana, vea que se monte Juana, no se te carudan Juana, llegamos pronto Juana, se ve tu postura Y esa burra condenada, la voy a buscar a los palos Nosotros no queremos tanto, que hasta la gente murmura Nosotros no queremos tanto, que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas, se ponen recorabudas Cuando me ve con muchachas, se ponen recorabudas Juana, vea que se monte Juana, no se te carudan Juana, sigamos pronto Juana, 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 Juana Y dice ¡Ay! ¡Ay! Como viviendo en la vela, regla ¡Ay! 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 Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuida lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Y la gente de Houston Y la gente de Dallas Y la gente de California Y la gente de las Carolinas Y la gente de Nueva York Y la gente de las moridas ¡Viva la rica! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Y en la casa! ¡Y todo el mundo cuida sus cositas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico, 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 rico! ¡Muévete, muévete! Y dice ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! Cada quien tiene lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuida lo que tiene Y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando Cuida sus cositas Todos los mexicanos Cuida sus cositas Todos los salvadoreños Cuida sus cositas Todos los colombianos Cuida sus cositas Todos los locudores Cuida sus cositas Y también los promotores Cuida sus cositas Y todos los que están chupando ¡Viva la rica! ¿Y quién se lo pasa chupando también? ¿Y quién se lo pasa chupando también? Julián Malmag Rio Eso pienso en yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! 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 Haga la correda y ahora ya baila contigo No me dejes solo porque voy a ir pa' sentarme No me olvides tanto que quiero estar contigo Si tú me permites, jodemos, dame el baile Ábrate fuerte, déjame quedarte Morenita lista, no puedo olvidarte Ábrate fuerte, déjame quedarte Morenita lista, no puedo olvidarte Desde el momento que te dice, quiero mucho No puedo olvidarte, solo estoy vivo pensando No me olvides tanto, no puedo dormir a gusto Todas las noches nada más estoy soñando Ábrate fuerte, déjame quedarte Morenita lista, no puedo olvidarte Ábrate fuerte, déjame quedarte Morenita lista, no puedo olvidarte No puedo olvidarte ¡Pum, carajo! Duro movimiento en cadera Venga, venga Si fuere negrita la cubiamba, baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Cuidado, cuídate mija, no bailes tanto, con la bebida Cuidado, mande bloqueando Cuidado, mande bloqueando Ay Remix by, remix by, remix by Fernando DJ Puro movimiento Y dice Si fuere negrita la cubiamba Si fuere negrita la cubiamba Baila con la gente parrandera Baila con la gente parrandera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Porque si son gente de confianza y te ponen a mover la cadera Cuidado, cuídate mija Cuidado, no bailes tanto Cuidado, con la bebida Cuidado, mande bloqueando Cuidado, mande bloqueando Cuidado, mande bloqueando Cuidado, mande bloqueando Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Hasta la seis de la mañana, mi gente Música 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 Música